El El miro nombre es Adrián Rodríguez, soy un arquitecto que se preocupa de la construcción de instrumentos de mesuración del tiempo, en este caso de clésidre, como veis, de diversas mesuras, de esta gigante fino a una pequeña, así. Soy apasionado del tema de clésidre, ocupándome de tantos otros instrumentos, y lo realizo durante varios años. Me divierto misurando el tiempo y creando estos instrumentos que, según me, son muy, muy buenos. Eccolo qua, lo instrumento finito. Y como me diventa este bellísimo proyecto. ¡Gracias! ¡Gracias!